Luz a mis pies Cuando siento caer Luz a lo más oscuro que hay en mí Cristo eres luz Eres mi luz Luz que me da eterna verdad Revelación de tu corazón Luz que vendrá a dar libertad Cristo eres luz Eres mi luz Tus palabras nunca pasarán Tus promesas siempre cumplirás Dios tu gracia Permanecerá Tú nunca cambias Tú nunca fallas Tu palabra Dios es mi claridad El camino, la verdad Tu palabra Dios es mi identidad Roca firme en tempestad Tu palabra Dios es mi claridad El camino, la verdad Tu palabra Dios es mi identidad Roca firme en tempestad Tus palabras nunca pasarán Tus promesas siempre cumplirás Dios tu palabra Dios es mi claridad Permanecerá Tú nunca cambias Tú nunca salgas Eu Tu palabras de Dios es mi curiosidad